Bien, pues estamos en Dolores Hidalgo y esta iglesia es la parroquia de la Asunción. El día de hoy es domingo de resurrección con motivo de la Semana Santa. Así pues la ceremonia religiosa se realiza con mucha devoción por ser domingo de resurrección. Esto es en Dolores Hidalgo a través de Turismo México. ¡Gracias!